¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! Ustedes, mejor que nadie, saben de quién son estas palabras, además de que pueden adivinarlo por el título del video. Sin embargo, He-Man y los amos del universo es uno de los casos más curiosos de cómo la mercadotecnia creó, sin querer, una de las series animadas más queridas y recordadas de todos los tiempos. Hola, yo soy Hugo, de Atomo Network, y hoy nos daremos una vuelta por Eternia para descubrir los 107 datos que debes saber sobre He-Man. ¡Comenzamos! He-Man y los amos del universo, como se le conoció en la mayoría de países de habla hispana, fue una caricatura producida por Filmation, y está basada en la línea de juguetes de Mattel del mismo nombre. La serie original se estrenó en 1983 y finalizó en 1985. Constó de dos temporadas de 65 episodios cada una, siendo en total 130 capítulos. La serie animada nos cuenta la historia del Príncipe Adam, el heredero al trono del Reino de Eternia, quien, al alzar en lo alto la espada del poder y decir las palabras mágicas de ¡Por el poder de Grayskull ya tengo el poder! Se transforma en su alter ego, He-Man, el hombre más poderoso del universo. He-Man, junto con sus amigos, Battle Cat, Man at Arms, Tila, la hechicera Sorceress y Orko, defienden el Reino de Eternia de las fuerzas del mal encabezadas por Esqueletor. Los juguetes de Mattel de He-Man se produjeron antes que la serie animada. La primera línea de figuras de acción diseñadas por Roger Sweet fueron lanzadas en 1981 y tenían un tamaño de 13.8 centímetros. Roger Sweet fue un diseñador de juguetes americano. Nació el 4 de abril de 1935 y trabajó para Mattel durante una buena parte de la década de los 70 y los 80. Es el creador de la franquicia de He-Man y hasta el día de hoy sigue vivo. La idea de He-Man se originó a partir de que en 1976 el CEO de Mattel, de aquel entonces Ray Wagner, rechazó la oferta de producir las figuras de acción de la película La Guerra de las Galaxias. Al ver el enorme éxito que tuvo esa franquicia con los años, intentó competir con ella, sin mucho éxito, obvio, con varias series de figuras de acción. Fue ahí cuando Roger Sweet vio su oportunidad de venderle una idea a Wagner y siguiendo su filosofía de que la simplicidad es la clave del éxito, tomó una figura preexistente llamada Big Jim. Lo acomodó en una pose de batalla, le agregó un poco de arcilla y creó, con base a esa figura, un molde que le sirvió para crear tres prototipos. Se los mostró a Wagner y le dijo que, simplemente, era una figura poderosa que servía para cualquier situación y contexto, pues tenía un nombre bastante genérico, He-Man, que en una traducción literal significa algo así como el hombre. Antes de la serie animada, para explicar el contexto de He-Man y los amos del universo, los juguetes incluían un pequeño cómic. Los primeros 11 minicómic fueron producidos por DC Comics de 1982 a 1983, y en las ilustraciones contaba con el talento de Mark Teixeira, quien es famoso por dibujar a Ghost Rider y Sabertooth, entre muchas otras cosas. Posteriormente, en 1984, Mattel se encargó de producir ella misma los minicómics, y las ilustraciones corrieron a cargo de Bruce Timm, uno de los responsables de la serie animada de The New Batman, Superman Adventures, que se transmitió en 1997. Como ya se ha dicho, DC Comics fue la primera editorial que tuvo los derechos de He-Man, y en cierta manera fue la que moldeó la mitología de He-Man para la serie animada. Pues, además de los minicómics que venían en los juguetes, también tuvo una serie regular de historietas, y en ellas se le agregó a He-Man, al más puro estilo de Superman, una identidad secreta que es la del Príncipe Adam. De 1986 a 1988, Marvel se hizo de los derechos de He-Man, y publicó unos cómics que se desapegaban un poco de lo visto en la serie animada, pues ahora He-Man tiene que buscar su espada viajando hacia el futuro. Para muchos, estas publicaciones eran de muy poca calidad a comparación de lo visto en DC. En 1987, He-Man tuvo una película live action, se tituló Masters of the Universe, y la dirigió Gary Goddard. Su reparto fue bastante curioso, pues salía Dolph Lundgren, famoso por su papel de Iván Drago de Rocky IV, como He-Man, y Courtney Cox, que todos recordamos como la Monica Geller de Friends, como Julie, un personaje que solo sale en esa adaptación. Como todo mundo sabe, la película fue un completo desastre. Sin embargo, los productores, en un principio, tenían mucha fe en la película, y planeaban sacar una secuela. Esta iba a ser protagonizada por el famoso surfista Laird Hamilton, y la trama iba a ser que Skeletor estaba oculto en la Tierra dirigiendo una empresa de nombre Aaron Dark, mientras que He-Man actuaría de incógnito como un coreback profesional. Pero la historia de la secuela jamás filmada de He-Man tiene que ver con otro proyecto cancelado, una película de Spider-Man que quedó a medio hacer, y una película de Van Damme que sí salió en los cines. La productora encargada de la película de He-Man, Canon Films, también iba a ser una película de Spider-Man, pero como Marvel perdió los derechos de ese personaje en aquel tiempo, la película terminó cancelada justo cuando empezó el rodaje. Albert Pium, el director que se iba a encargar de la secuela de He-Man, decidió crear un proyecto nuevo que no necesitara de licencias, y reciclando algunas ideas del guión de He-Man 2, así como los sets que nunca se utilizaron para ambas películas, creó Cyborg, protagonizada por Van Damme, que fue estrenada en 1989. Siguiendo con la historia de los cómics y como consecuencia del reboot que tuvo la serie animada en el 2002, Image Comics y MV Creations publicaron las historietas de nuestro héroe entre el 2002 y el 2004. La de Image Comics se caracterizó por tener un estilo ligeramente influenciado por el manga japonés. Posteriormente, en 2011, Dark Horse se encargó de publicar los cómics que venían en la nueva serie de juguetes de He-Man, y su trama sigue la continuidad de las historias vistas en los minicómics de 1981. Sin embargo, en el 2012, DC volvió a obtener los derechos de He-Man, mismos que aún conserva en la actualidad. Esta nueva edición cuenta con el talento artístico de Philip Tan, y en el guión están James Robinson y Keith Giffen, el co-creador del personaje de Lobo. La caricatura de He-Man y los amos del universo se transmitió en México por primera vez el 16 de julio de 1985 por el Canal 5. Nótese que llegó con bastante retraso a nuestro país. La animación contó con dos especiales, He-Man y She-Ra, el secreto de la espada de 1987, y He-Man y She-Ra, el especial de navidad de 1989. La idea de la serie de televisión surgió para tranquilizar a los ejecutivos de la cadena de tiendas Toys R Us. Estos no estaban muy convencidos de que los niños entendieran la historia de He-Man, pese a que se incluyera un minicómic con el juguete. Les dijo que tenía planeado hacer una serie animada para promocionar este producto. Sin embargo, en realidad, pues no tenía nada. Así que Mattel tocó las puertas de las televisoras NBC, CBS y ABC para ver si les entusiasmaba la idea de que se transmitiera la caricatura en su barra infantil. Pero su proyecto fue rechazado por todas. Solo la productora Filmation mostró interés y decidió apostar por producir una temporada de 65 episodios para pasarlos entre semana. El parecido de He-Man con Conan el Bárbaro puede que no sea casualidad. Existe otra versión acerca del origen de la figura de acción, pues se dice que Mattel, para competir con el éxito de las figuras de Star Wars, quiso sacar figuras de acción de la, en ese entonces, nueva película de Conan, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Pero como esta era una película que no era precisamente orientada al público infantil por su enorme contenido de violencia, sencillamente le cambiaron las cabezas a las figuras ya existentes de Conan por las de He-Man, además de inventarle un antagonista y sus compañeros. Si vuelves a ver la serie, notarás que su contenido violento es más bien nulo y que la espada de He-Man está nada más de adorno. Esto se debe a que Filmation, para evitar controversias, pues la caricatura está basada en un juguete infantil, decidió que no hubiera nada de violencia física directa en He-Man. He-Man y She-Ra son mitad humanos, mitad eternianos, pues su padre, el rey Randor, se casó con Marlena, quien era un astronauta de la NASA, que llegó al planeta Eternia cuando su nave se averió. La caricatura de He-Man reutilizaba mucha animación para bajar los costos de producción. Una muestra un tanto descarada y barata de esto, está en el personaje Orko, quien originalmente se iba a llamar GORPO, e iba a llevar una G sobre su túnica. El cambio fue solamente para que su ropa llevara una muy simétrica letra O, pues a la hora de que el personaje estuviera en un flanco opuesto, sencillamente se espejeaba la animación, para que así los dibujantes no tuvieran que trabajar de más. Truco que sería demasiado obvio si hubieran utilizado una G. Curiosamente, en el doblaje brasileño a Orko se le conoce como GORPO. Orko es uno de los personajes que fue ideado para la serie animada, como alivio cómico y que no apareció en la primera línea de juguetes. Esqueletor es el tío de He-Man. Si bien nunca se menciona esto explícitamente en la caricatura, sí es parte del canon, pues aparece tanto en la biblia de la serie como en los minicómics. Esqueletor llegó a tener apariencia humana y se llamaba Keldor, pero como quería dominar Eternia, hizo un pacto con las fuerzas oscuras que eran tan poderosas que le quembaron la cara, pero sobrevivió gracias a la ayuda de su maestro Hordak. La música original del intro fue realizada por Shuki Levy y Ham Saban, pero la versión latina corrió a cargo del mismísimo cantante chileno Juan Aguirre Guillermo Mandiola, mejor conocido como el Capitán Memo, quien hizo las canciones de los intros latinos de los Caballeros del Zodiaco, entre muchas otras caricaturas. En el doblaje latino, los amos del universo contaron con el talento de Rubén Moya como el Príncipe Adam alias el He-Man, Álvaro Tarcicio como Skeletor, Carlos Magaña como Man at Arms, Jorge Sánchez Fogarty en la primera temporada y Eduardo Tejedo en la segunda interpretaron a Orko, y Rosario Muñoz Ledo interpretó a Sorceress. La caricatura de los amos del universo fue un éxito que nadie esperó. En diciembre de 1984, en un artículo que se publicó en el New York Times, decía que tras un año del estreno de He-Man, se reportó que cerca de 9 millones de televidentes veían la serie, ¡eso tan solo en los Estados Unidos! La serie se transmitió en 166 estaciones de televisión estadounidenses y en 37 países, siendo en ese año el programa infantil más visto. En el cómic publicado por DC, más específicamente el número 47 de DC Comics Present, intitulado From Eternia With Dead, que es el primero que protagoniza a He-Man fuera de los minicómics y que salió en julio de 1982, aparece en nuestro era enfrentando al mismísimo Superman. Si bien son de planetas distintos, He-Man reconoce al hijo de Krypton gracias a que su madre Marlene, no olvidemos que era humana, le contaba sus historias. Mattel creó un juguete para los amos del universo llamado Slime Pit, que era un trono con el que Hordak controlaba mentalmente a sus súbditos con una baba verde pegajosa. El problema que tuvo este producto fue que a los chicos de verdad les fascinaba echarles esa baba a sus juguetes, por lo que se les llegaba a acabar dicho producto. Y la única forma de obtener más baba pegajosa era comprando otro Slime Pit. Esto no le gustó nada a los padres de familia, e inclusive se publicó un artículo en LA Times. Si bien la caricatura de He-Man se canceló en 1985, justo cuando el spin-off de She-Ra iba en ascenso, todavía tuvimos un poco más de nuestro héroe, pues tanto él como sus amigos hicieron varios cameos en el programa de She-Ra. A mediados de los 90, se pensó hacer una serie animada protagonizada por el hijo adoptivo de Adam y Tila, e iba a llamarse Hero, Son of He-Man and the Masters of the Universe. Desgraciadamente, la productora D.I.C. rechazó la oferta. He-Man fue una caricatura en la que despuntaron sendas leyendas de la animación y los cómics como lo son Paul Dini y Bruce Timm, quienes colaboraron en la legendaria Batman, la serie animada. Otro talento que salió de He-Man fue J. Malcolm Straczynski, creador de la serie de ciencia ficción Babylon 5. También fue guionista de los cómics de Spider-Man. Los episodios en donde aparecía el rostro de Skeletor fueron censurados en Francia. Consideraban que era muy terrorífico para mostrar solo a los niños. En el doblaje original, el legendario actor Alan Oppenheimer hacia las voces de Skeletor, Merman, Man at Arms, Cringer y Battle Cat. Menciono esto porque los guionistas, deliberadamente, juntaban las líneas que iban a decir sus personajes una tras otra. Esto para que no se le dificultara tanto el cambio de personaje durante el doblaje. Aunque lo mencioné de refilón, cabe aclarar que He-Man fue la primera serie animada en los Estados Unidos en transmitirse las tardes entre semana. Y no solamente durante las mañanas de los fines de semana, como era la costumbre en los años 80. Alan Oppenheimer usa para Skeletor el mismo tono de voz que utilizó para interpretar a Mink, el despiadado, de la adaptación animada de Flash Gordon. El castillo de Grayskull tenía un secreto, el cual quería obtener Skeletor. Aunque en la primera serie animada nunca vimos de qué se trataba, en la Biblia de He-Man se nos dice que era una especie de orbe con el conocimiento de todos los sabios de Eternia. Este concepto fue utilizado en el reboot del 2002. Un poco al estilo de Shazam, el príncipe Adam iba a ser un adolescente antes de transformarse en He-Man. Pero, para ahorrar costos en la animación, se le dejó el mismo diseño que He-Man. Quizá porque el cinismo de los productores por crear una serie animada con el único propósito de vender juguetes no les dejaba dormir. Decidieron que, al final de cada capítulo, He-Man o alguno de los chicos buenos de la serie dijeron una moraleja a la audiencia. Y recuerden, amiguitos, nuestro trabajo es muy importante, por eso no olviden suscribirse a nuestro canal. Saludos y cuiden mucho a su familia. El compositor de base de Filmation, Ray Ellis, tuvo que dejar de trabajar en He-Man, pues solo le pagarían con las regalías que generaran la transmisión. Pese a que es muy obvio que el príncipe Adam y He-Man son la misma persona, para los habitantes de Eternia no lo es tanto. Los únicos que han estado cerca de descubrir su identidad secreta son Ramban, la reina Marlena y la princesa Janice. El castillo de Grayskull fue construido por un gigante, aunque esto nunca se mencionó en la serie animada. En los cómics se cuenta la historia de que un gigante llamado Titus, quien además es un héroe legendario, construyó siglos antes de los eventos de He-Man el castillo donde vive. Titus tuvo una figura de acción que medía alrededor de 30 centímetros. La estación de televisión de Abilene, Texas, al cancelar He-Man en 1985, se enfrentó a la furia de los fans. Luego de que intentaron apaciguar a la audiencia retransmitiendo los episodios, crearon una presentación especial de He-Man por un actor respaldado por Mattel. Este actor se tuvo que enfrentar a 8000 niños ruidosos que no tardaron en venirsele encima, por lo que la transmisión tuvo que cortarse. ¡Ah! ¿Pero qué es esto? El poder de Grayskull nos ha traído a nada más y nada menos que a... ¡Cletus! Filmation utilizó como referencia a fisicoculturistas vestidos como sus personajes antes de animar. ¿Quién hubiera creído que el cosplay estar mamado sí servía para algo? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya me vi. Algunas veces en Filmation se negaban a animar alguna idea loca que Mattel tenía para algún juguete. Tal fue el caso del prototipo para un vehículo de He-Man que iba a llamarse el Rompebolas. Ese vehículo nunca apareció en la serie, pero como juguete, su nombre se cambió a el Vashasaurus. Yo no sé, pero el rompebola sonaba mucho mejor. Muy bien ahí, eh. Para mantener la franquicia relevante de 1986 a 1991, He-Man también estuvo en el formato de Comic Strip, o mejor dicho en México, tira cómica, pero solo fue publicada por 10 periódicos en todo Estados Unidos. Para la película de He-Man, Dolph Lundgren tuvo que doblarse a sí mismo, pues cuando actuaba sus escenas, su fuerte acento sueco hacía que sus diálogos no se entendieran. No utilizaron a un actor de doblaje, porque en el contrato se estipulaba claramente que Dolph intentaría al menos grabar 3 veces sus líneas. Existe una fundación sin fines de lucro que se dedica a preservar todo el arte promocional de He-Man. Fue fundada en el 2010 y es conocida como la Fundación del Poder y el Honor. En 1987 He-Man tuvo un fuerte declive que casi desaparece la fortuna de 350 millones de dólares que logró amasar en 1985. Esto debido a la aparición de las Tortugas Ninja y a la popularidad de los Transformers, además de los saldos que no se vendían de los personajes secundarios. Pero logró generar 2 billones con los demás productos, como ropa, cobija, cepillos de dientes electrónicos y demás parafernalia. El primer videojuego de He-Man salió para la consola de Mattel, la Intellivision, en el año 1983. Para la época era muy buen juego con escenas variadas y además incluía un mini cómic. También este juego tuvo una traslación para el Atari 2600, no está de más recordar que era la competencia directa de Mattel Electronics. Asimismo, en 1987 y para la computadora Amstrad, saldría el juego inspirado en la película de He-Man. El juego tenía una perspectiva similar a los juegos de Zelda, y cuando te enfrentabas a los jefes, esta cambiaba la de un juego de peleas en 2D. En 1986 para la Commodore 64 apareció Masters of the Universe de Super Adventure, también conocido como Masters of the Universe in Terraquake. Este juego era una aventura de texto con imágenes muy pobremente ilustradas. En 1987 sale otro juego de He-Man para la Commodore 64, Masters of the Universe de Arcade Game, que era un juego de plataformas de acción bastante genérico. En 1989 se quiso hacer una secuela de la serie animada original siguiendo los nuevos diseños de las figuras de acción. En Hispanoamérica fue conocida como las nuevas aventuras de He-Man. Ay, ese mágico show en el que Skeletor tiene ojos y el intro se ve muy cool, pero el show se ve como basura. Esta caricatura transportaba al Príncipe Adam a un mundo más futurista y tecnológicamente más sofisticado, tuvo solamente una cortita temporada de 65 episodios. Pero no volveríamos a ver a He-Man en la pantalla chica hasta el año 2002, con el estreno del reboot de Los Amos del Universo, que salió en Cartoon Network el 16 de agosto en el segmento de Toonami. Esta serie contó con dos temporadas y un total de 39 episodios. La serie estaba muy inspirada en la que hizo Filmation, por lo que fue muy apreciada y querida por los fans, pero las bajas ventas de los juguetes y el nulo interés que despertaba en el público joven la figura de He-Man provocó su inminente cancelación. Este reboot tuvo sus propios videojuegos. Para Game Boy Advance y de la mano de TVK salió He-Man Power of Grayskull en el 2002. Fue un juego bastante, bastante mediocre que sirvió solo para promocionar la nueva serie animada. A este le siguió una secuela para Playstation 2 y GameCube, llamada He-Man Defender of Grayskull, que salió en el 2005. Fue un juego tridimensional que solamente estuvo disponible en el Reino Unido. Fuera de la jugabilidad monótona destacan las voces del reparto original del reboot. En el 2009, el sitio IGN clasificó a He-Man en el número 58 en su top 100 de las mejores series de animación de todos los tiempos. He-Man iba a aparecer en el primer episodio de Brave Star. Al parecer Filmation tenía ideas bastante ambiciosas y adelantadas a su tiempo y quería hacer un universo expandido con todas sus franquicias. Pero por alguna razón esta idea no prosperó. Una de las razones por la que la primera caricatura de He-Man salió del aire fue por las diferencias que existían entre Mattel y Filmation. Mattel, por ejemplo, solo quería promocionar las figuras por medio de la caricatura, por lo que obligaba a Filmation a meter un personaje nuevo porque, si no más. Mientras que Filmation le daba más protagonismo a los secundarios que se inventó, como Orko, cabe resaltar que, a diferencia de lo visto en la animación de los Amos del Universo, las historias de los minicómics eran un poco más oscuras y violentas. Otra diferencia entre los minicómics y la serie es que los primeros sí tenían continuidad, mientras que la caricatura manejaba episodios autoconclusivos, exceptuando el episodio La Casa de Chocotty, que fue dividido en dos partes. Otra cosa que dañó lamentablemente la imagen de He-Man fue que en el spin-off de su hermana She-Ra, él salía como un personaje débil que necesitaba la ayuda de esta. En el 2012 salió un juego para Android llamado He-Man The Most Powerful Game In The Universe. Para sorpresa de muchos, era muy bueno y en las actualizaciones posteriores te permitía jugar con She-Ra, princesa adora, te adoro. Desgraciadamente, del último juego que tenemos noticia es el de He-Man Tappers Of The Universe, que también está disponible para celulares. Es una especie de juego de rol en donde desbloqueas coleccionables, viendo anuncios o pagando con dinero real. Y todos sabemos que esos son los mejores juegos que hay, wow. Skeletor es azul, porque pertenece a la raza de los Gar, que fue la misma que asesinó al rey legítimo de Grayskull, según el reboot del 2002. Otro personaje que tiene un origen confuso es Tila, la compañera de He-Man. Ella es la hija de Man at Arms, el mentor de He-Man, pero luego se nos menciona que es adoptada. Pero en la animación se nos dice que Sorceress es su madre, aunque también se especula que ella es un clon creado por Skeletor de Sorceress, que también se llama Tila, pero Tila na. Si alguien puede quitarnos esta confusión, por favor escríbanos en la caja de comentarios. Como sea, Tila es la capitana de la guardia real del palacio de Eternia, además de una gran aliada del príncipe Adam. El nombre de Tila es también el nombre del elefante que montaba Gunga Ram. En el programa de televisión de Andy's Gang. Uno de los personajes de las figuras de acción que no salió ni en la serie de He-Man ni en la de She-Ra fue Stinkor. Eso fue porque los niños lo odiaban, pues era un muñeco que apestaba, tanto literal como figurativamente. Figurativamente porque era una figura, fue la única figura con su propio olor. Mmm, rasca huele. He-Man obtuvo la espada del poder gracias a Sorceress. Sorceress es la guardiana de los secretos del castillo de Grayskull, que son la fuente de poder de He-Man. Es una hermosa mujer con un traje de pájaro, que se puede transformar en un águila llamada Soar y se comunica principalmente con el príncipe Adam telepáticamente. El verdadero nombre de Man at Arms es Duncan. El emblema de He-Man se cambió a una H en el reboot de 2002, porque la anterior que era una cruz era muy similar a la cruz de hierro de los nazis. Como todo mundo sabe, She-Ra surgió como un intento para que las niñas también se interesaran en el mundo de los amos del universo. She-Ra es Adora, la hermana melliza del príncipe Adam y es la portadora de la espada de la protección. La caricatura de She-Ra, la princesa del poder, se estrenó el 9 de septiembre de 1985. Tuvo dos temporadas con un total de 93 episodios. Tuvo un reboot muy recientemente en el 2018, que todavía se transmite por la plataforma Netflix. En el 2016 DC publicó un cómic en donde se unen los universos de He-Man y los Thundercats. Ahí se nos cuenta que el príncipe Adam es asesinado por el mismísimo Mumra, el inmortal. Hace ya bastantes años, Pollo Robot hizo un sketch bastante cómico en donde aparecía Skeletor, Cobra, Mumra y Lex Luthor juntos en un coche para dirigirse a su trabajo. El famoso grupo de rock Xtreme tiene una jocosa canción llamada He-Man Woman Hater. No, tranquilos, eso no tiene nada que ver con nuestro héroe, pero es genial. En una entrevista que le hicieron a Dolph Lundgren, luego de filmar Los Indestructibles, admitió que le gustaría volver a aparecer en una película de He-Man, ya sea como él o haciendo algún tipo de cameo. En la película de 1987, Mattel estipuló que bajo ningún motivo He-Man lastimaría ningún ser vivo, razón por la cual los esbirros de Skeletor son robots. Dolph Lundgren no necesitó de un doble para hacer sus secuencias de acción para la película de He-Man, porque está mamadísimo. La actriz Christina Pickles, que no es prima de Tommy Pickles, que hace de Sorceress en la película live action, también actuó como la madre de Courtney Cox en la serie Friends. La película de He-Man costó cerca de 22 millones de dólares. El actor Frank Langla la hizo de Skeletor en la película live action. Netflix anunció la producción de dos nuevas series de He-Man, Masters of the Universe Revelation, que será tipo anime y hablará sobre la pelea final entre He-Man y Skeletor, y otra que contará con una animación de CGI que será un reboot en toda regla. ¡Hey! ¿Cuál es tu capítulo favorito de He-Man? Mmm... ¿Qué personaje te gustaba más? ¿Cuál es tu waifu? ¿Cuál es tu husbando? ¿Estás emocionado por las dos series que se vienen para Netflix? Mmm... Haznoslo saber en la caja de los comentarios. Y no te olvides de darnos un like, suscribirte si no lo has hecho, compartir el video con tus amigos y obviamente de pegarle a la campanita para recibir las notificaciones. Yo soy Hugo de Atomo Network. Y yo soy Kletus de Sacazonapan. ¡Hasta luego!